Que se repita el grito de la vez Que se repita una vez más Que se repita una y mil veces Que se repita mil veces más A los colores de nuestra enseña Que se proclame sin titubear Y en nuestra tierra puertorriqueña Una república respeta Y si fallamos en nuestro empeño Que se repita mil veces más Porque ese pueblo puertorriqueño Siempre ha soñado su libertad Que se repita el grito de la vez Que se repita una vez más Y si fallamos en nuestro empeño Que se repita mil veces más Que se repita el grito de la vez Que se repita una vez más Que se repita el grito de la vez Que se repita donde hay mil veces Que se repita mil veces más A los colores de nuestra enseña Que se proclame sin titubear En nuestra tierra puertorriqueña En nuestra tierra puertorriqueña En nuestra tierra puertorriqueña Una república respeta Y si fallamos en nuestro empeño Que se repita mil veces más Que se repita el grito de la vez Que se repita una vez más Que se repita una vez más Que se repita una vez más Y si fallamos en nuestro empeño Que se repita mil veces más